Hola hermanos, saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, humillante derrota El club campeón de Guatemala Los superchivos de Xelajú Fueron derrotados frente al equipo del Real Estelí Uno de los equipos más grandes Bueno, los que dominan La liga de Nicaragua Tanto el Real Estelí como el cacique de Yangén Son los equipos más significativos Más fuertes, más importantes del país centroamericano Hoy por hoy señores Xelajú El campeón de la liga chapina Fue a tirar el prestigio Fue a dar pena ajena Increíblemente el fútbol guatemalteco Da una pésima presentación en la Copa Uncaf 2023 Rumbo a lo que es la Conca Champions La verdad Preocupa a Melny Villatoro El técnico guatemalteco No supo dar con la tecla real Con la tecla realista Hoy por hoy Xelajú Jugando con el cuadro titular Y al Real Estelí le dio una Bailada Le dio En la madre Literalmente Esto duele Es preocupante ver esta cara De Xelajú Melny Villatoro es un técnico muy capaz Muy fuerte Muy conocedor Experiencia en selección nacional Experiencia en Costa Rica Y enfrente tenéis al Real Estelí Que hay que ser serios A ver El Real Estelí Comparado con Lo que es Xelajú Nada que ver Es un El Estelí con todo Lo que tiene Pero Xelajú Aún todavía es más fuerte Es más significativo Hace mucho Bueno Hace unos años Le ganaban A las Chivas Rayas Del Guadalajara Ahora no le pueden ganar Ni al Real Estelí 1 a 0 De visita A lo que es Nicaragua Preocupa Preocupate Antes de continuar con el video Revienten el botón de like Suscríbanse Para que ganas Siga creciendo Apóyenos Es importantísimo Que nos apoyen Que suscriban 20 suscriptores más Es la meta Así que por favor hermanos Suscríbanse Revienten el botón de like Para que ganas Siga creciendo Apóyenos hermanos Apóyenos Es importantísimo Eso que nos apoyen Para que ganas Siga creciendo Revienten el botón de like Aquí abajo ¿Qué piensan también? Comenten aquí Comenten Síguenos en redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Twitch, Twitter Aquí abajo Las redes sociales Y si quieres Boletos Casi casi gratis Para ver al New York Red Bulls Nuestro patrocinador Aquí abajo Te dejamos el link Para que vayas a comprar Boletos para ver al New York Red Bulls Inicio de la Como acabo un cap 2023 Como repetimos Un boleto Que se Los boletos Los equipos Están perdiendo Por un boleto Para ir a con la Champions Y bueno A ver También este triunfo 1-0 No debe sorprender A los fanáticos del fútbol Si tú sigues el fútbol De Centroamérica Debes de saber Que Nicaragua Tiene un proyecto muy serio En cuanto al tema futbolístico Y esto es simplemente Un mérito Un premio Un buen trabajo Estos son las personas De Nicaragua ¿No? Los nicaragüenses Felicidades hermanos Si eres fan del Rale Esteli Felicidades Nicaragua viene haciendo Las cosas muy Pero muy bien En los últimos años Esto no debe sorprender Muy bien ¿No? O sea Los pasos que está dando Nicaragua Para crecer en el fútbol De Centroamérica Son agigantados Lo de la sanción Que le cayó Por parte de Comacá Fuera de Copa Oro Y fuera de Liga de Naciones Simplemente viene a perjudicar A todos Pero no deja de ser Importantísimo El crecimiento Del fútbol Nicaragüense Le ganas al campeón Guatemala Palabras mayores Digo Aquí en este caso Los Superchipos Es un club histórico Un club grande Un club que se hace respetar Del fútbol chapín Y por contraparte Tenemos al fútbol guatemalteco Que viene a tirar el prestigio Y eso preocupa Porque Pues el fútbol guatemalteco Viene en parte Ascendente Pero en clubes Es muy volátil Un día le ganas A Guadalajara Un día le haces partido A la América Un día ganas A un equipo del MLS Y después pierdes Contra un equipo Nicaragüense Como ya lo hizo Comunicaciones Ahora lo hace Xelajú Falta solamente Municipal Para que caiga presa De un equipo Nicaragüense Y podemos decir Que Nicaragua Está en parte Ascendente Es triste Triste ver esta cara Al fútbol guatemalteco Porque nunca Nunca No espera esto Uno espera que Los Superchipos Solamente también Con el técnico O sea Amelín Villatoro El técnico guatemalteco Es una de las personas Que más sabe De fútbol en Guatemala Con experiencia vasta Para que vengas A perder Contra el Real Estelí Hay diferencias Perdónenme hermanos A lo mejor Uno puede sonar Un poquito Extremista En el punto de vista Pero Guatemala Echa la jura Para que le metiera Dos a cero Al club Real Estelí Obviamente El factor localidad También pesa Uno ve la cancha Real Estelí Chulada Hermosa Hermosa cancha La verdad Que tiene el Real Estelí Y de una otra forma Hay que felicitarlos A los nicaragüenses Bravo hermanos Están haciendo las cosas Muy bien No deben sorprender Adelante Que el Real Estelí Siga luchando Cabe resaltar Que ha llegado Partes Casi casi Instancias finales El Real Estelí Fútbol nicaragüense También el cacique Ahora también Real Estelí Y que va Va progresando El fútbol nicaragüense Y ojalá Ojalá sigan Partescendentes Pero por parte De Guatemala Preocupa Hay que preocuparnos Esto No es una buena cara Para el fútbol guatemalteco En Centroamérica Pésima Pero pésima Presentación Del campeón de Guatemala Ojalá que los superchivos Se logren levantar De esto Viene el partido De vuelta Hay más partidos Pero Mal inicio Del fútbol guatemalteco ¿Qué opinan señores? Comentan aquí abajo Un saludo